Existe un secreto sagrado en tu cerebro que te permite activar la glándula pineal, lo cual te lleva a poder utilizar poderes suprahumanos. Y en este vídeo voy a enseñarte cómo poder desbloquear ese poder que tienes en tu interior, en tu cerebro, en esta glándula pineal, en el tercer ojo. Vamos a hablar de esto en los siguientes minutos a continuación, así que estate muy atento hasta el final del vídeo. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia. Porque no fallan los principios, fallan las personas. Y vamos a hablar de ese súper secreto. Literalmente tengo más de un millón de estudiantes de la saga de la voz de tu alma de supraconciencia y si todavía no eres uno de mis estudiantes, te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlo con un precio de descuento el pack de los dos y te lo enviaremos a cualquier parte del mundo. Vamos a hablar de cuál es ese súper secreto que debes desbloquear en tu cerebro para poder activar la glándula pineal y poder acceder a esos suprapoderes humanos. Lo primero que debes saber es que no existe eso de que el cuerpo no afecte a la mente, a los pensamientos y a las emociones, como tampoco existe que la mente, las emociones no afecten al cuerpo. Es lo que se conoce como la conexión cuerpo y mente. Y de hecho, por ejemplo, si estudias todos los estudios y las referencias del Dr. Hammer de la nueva medicina germánica, te vas a dar cuenta que él atribuía a todas las enfermedades a un origen mental y emocional. Ha sido censurado y prohibido en muchos países del mundo, por algo será, y realmente tiene un efecto súper, súper, súper devastador las emociones y pensamientos negativos en nuestro cuerpo. Cuando una persona tiene pensamientos de ira, por ejemplo, o pensamientos de injusticia o pensamientos de culpabilidad, todo eso empieza a bajar en los centros energéticos de abajo de nuestro cuerpo, los tres centros energéticos de abajo, los tres chakras inferiores, y empieza a activar todas las hormonas que hay allí de supervivencia. Y se empieza a estancar toda la energía allí. Entonces, si tú eres capaz de toda esa energía liberarla y llevarla hacia tu cerebro, eres capaz de activar la glándula pineal. La glándula pineal tiene enormes beneficios para tener experiencias de supraconciencia, experiencias místicas, experiencias suprahumanas, y te vas a volver muchísimo más intuitivo. Por ejemplo, te puedo poner dos ejemplos que me han ocurrido en los últimos días. Ayer, por ejemplo, me fui a... Tenía que quedar con la productora con la que hacemos el evento para preparar el evento que vamos a hacer ahora a finales de febrero. Y vienen personas de 50 países de todo el mundo, es el encuentro de todas las almas imparables, todos los que me seguís, estudiáis mis libros, etc. Y es un evento espectacular. Y tenemos una productora que es espectacular también. Y había quedado la semana anterior, y entonces tenía que ir a quedar con ellos. Y justamente cuando estaba entrando en el coche, pensé, se han cambiado de local. No me lo habían dicho, no sabía nada. Pero me vino el pensamiento, se han cambiado de local. Estaba ya sentado en el coche preparándome, y me llega un mensaje de uno de ellos diciéndome, ah, por cierto, la IN, que no te lo hemos dicho, se me había olvidado, nos hemos cambiado de local. Estamos en la misma calle, pero en el número 2, 3 o 2 o algo así. Bueno, esto es un ejemplo de poderes suprahumanos que son intuitivos y que todos nosotros podemos desarrollar si podemos activar la glándula pineal. Por ejemplo, hace tan buenos días, estaba yendo a comer a casa de mis padres, y cuando estaba en el coche pensé, a mi hermano pequeño necesita un móvil nuevo, le tengo que regalar un móvil nuevo. Cuando llegué a casa, nadie me había dicho nada. Cuando llegué a casa de mis padres, dije, ¿dónde está mi hermano pequeño? Y dijo, no, vendrá un poquito más tarde porque se ha ido a mirar una cosa del móvil. Y cuando llegó a casa, le pregunté, ¿qué te pasa con el móvil? Dice, no, que me funciona mal y tal, y me lo estaban intentando arreglar, etc. Bueno, este tipo de conexión en física cuántica se estudia muy bien. Es el principio de no localidad, que lo que dice básicamente es que todo está unido. No hay localidad, no está todo en un espacio en concreto, sino que está distribuido por todo el espacio y tiempo a nivel energético. Ese es el principio de no localidad. Y por eso somos capaces de tener este tipo de pensamientos intuitivos y de conexión. De ahí nace también la telepatía, la visión remota, es decir, que una persona pueda ver lo que está pasando en otros lados del mundo. La visión extraocular, es decir, que una persona con los ojos cerrados sea capaz de ver como si los tuviera abiertos a través del tercer ojo, de la visión almática, que le llamo yo. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que podemos hacer con los poderes de la supraconciencia, con los poderes místicos. Pero todo eso parte por activar esa glándula pineal. Ahora, una de las cosas también que debes saber es que a través de la columna vertebral, de la espina dorsal, se segregan una serie de fluidos, que es una composición entre proteínas y sales, que van de abajo hacia arriba, por la espina dorsal, y llegan a la glándula pineal activando esa glándula pineal. Lo que sabemos es que, gracias a esta técnica que te voy a enseñar ahora, podemos aumentar la cantidad de fluido, podemos aumentar la velocidad de los fluidos hacia arriba, podemos derivar los fluidos hacia arriba, y podemos aumentar las sales y las proteínas que aumentan esos fluidos, que en contacto con la glándula pineal activan el tercer ojo y todas estas capacidades de superpoderes, de supra-humanos, de supra-conciencia. Cuando nosotros realizamos este ejercicio que voy a enseñarte a continuación, lo que ocurre es que cambiamos la bioquímica y cambiamos el electromagnetismo de toda la columna vertebral, y cuando llegan todos esos fluidos a la glándula pineal, cambia también la composición magnética y eléctrica de la glándula pineal. Y ya empiezas a... La glándula pineal es un órgano que segrega serotonina y melatonina. Al tú estimularla, empiezas a crear una serie de electromagnetismo en ella que te permite tener estas experiencias místicas. Lo más importante también con este ejercicio es que liberas toda la energía estancada que ha estado acumulada quizás durante semanas, meses, años, para algunos de vosotros, décadas en los centros inferiores. Y cuando tú eres capaz de eliminar toda esa energía y subirla hacia arriba, hacia la glándula pineal, entonces puedes conectar verdaderamente con tu divinidad. Sabemos que la glándula pineal está compuesta de cristales y esos cristales producen una carga eléctrica. Lo que ocurre con esta técnica es que al elevar toda la energía desde los centros inferiores hacia los centros superiores, ejerce una presión sobre los cristales de la glándula pineal. Y esa presión activa la electricidad de la glándula pineal. Y al activar esa electricidad dentro de la glándula pineal puedes conectar con las dimensiones superiores. Ahora imagínate, por ejemplo, una antena... Nosotros estamos rodeados ahora mismo de ondas. De ondas de radio, de ondas de televisión, de ondas de Wi-Fi, de ondas de... De un montón de ondas electromagnéticas. No solamente este tipo de ondas. También las ondas que emitimos todos los seres humanos las ondas electromagnéticas que sabemos que emitimos y también toda la naturaleza está emitiendo en las ondas electromagnéticas que es lo que conocemos como vibración. Entonces, sabemos que si una antena de radio emite una frecuencia y hay algo que es receptivo a esa frecuencia, la antena de radio y la recepción se conectan. Del mismo modo, tú, cuando conectas con estas dimensiones superiores, a través de la estimulación y de la presión de ejercer un cierto estrés sobre la glándula pineal, puedes conectarte con otras... con esas otras dimensiones y puedes acceder a información privilegiada que muchos genios a lo largo de la humanidad, Albert Einstein, Nikola Tesla, han accedido a esa. Tú también puedes hacerlo. ¿Para qué? Para resolver todos tus problemas, para conectar con la frecuencia de tu deseo y atraerlo, para manifestar la vida que deseas, para aumentar tu capacidad intuitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos más, hay superpoderes que son increíbles, como te he dicho antes, telepatía, telequinesis, visión extraocular, visión remota, lectura del cuerpo... O sea, hay... Y está todo súper documentado. Pero, por cierto, aquí, en el entrenamiento de supraconciencia, te pongo unos archivos desclasificados de la CIA donde hablan de todos estos experimentos que se han hecho y que están documentados por científicos. O sea, que no es que me lo esté inventando, es que hace muchísimos años que lo sabemos. Pues ahora, vamos con la técnica. La técnica es muy sencilla, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a activar la glándula pineal, como te he dicho, y debes practicar esto entre 5 y 10 minutos cada día. Literalmente, te va a transformar la vida y luego te voy a explicar, cuando te acabo de explicar esta técnica, te voy a explicar cómo la he usado ya y yo y qué conexión he tenido para descubrir mi propósito de vida, a hacer todo lo que estoy haciendo con mi vida, a cómo se suponía que debía ser mi vida, etcétera, 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 porque vas a conectar con dimensiones superiores. Entonces, es muy sencillo. Básicamente, cuando tú vas a defecar, por ejemplo, o a orinar también, cuando tú quieres cortar el defecar o el orinar, pruébalo ahora, como si estuvieras intentando cortar el defecar o el orinar, o los dos a la vez, boom, apretas unos músculos, ¿verdad? Creo que se llama el peritoneo. Aprietas los músculos. Vale, esos son los músculos con los que debes empezar apretando. Entonces, tú apretas ahí y vas notando cómo vas apretando todo y sube hacia arriba todo ese líquido que te he dicho de carga electromagnética. Entonces, ¿dónde tienes que llevarlo? Tienes que ver cómo pasa por todos tus centros energéticos, por tu garganta y llega a la glándula pineal. Una de las maneras de hacerlo, mientras haces la respiración, tú respiras profundamente y aprietas. y entonces notas cómo llega aquí. Una de las maneras de decirle a la energía dónde tiene que llegar es golpeándote aquí. Si tú cierras los ojos y golpeas el tercer ojo, vas a ver como unas pulsaciones. Vas a ver como una luz blanca porque estás activando la glándula pineal. Entonces, cuando tú respiras y aguantas ahí y cuando sueltas, te imaginas cómo toda esa energía viaja a través del campo cuántico, a través de todas las dimensiones. Cuando tú estás haciendo esto, poco a poco vas generando esa presión, ese estrés en los cristales de la glándula pineal y se empiezan a activar. Bueno, pues, cuando no sabía qué hacer con mi vida, esto te conecta directamente con lo que yo llamé la voz de tu alma, que es verdaderamente ese pedacito del creador que todos tenemos dentro que te ayuda a conectar con esas dimensiones y con esa guía superior. Y cuando literalmente estaba escribiendo esto, el primer tomo de la saga La Voz de tu Alma, estaba todo el tiempo antes de empezar a escribir cualquier cosa, me conectaba de esta manera. Conectaba mi glándula pineal, me conectaba con mis guías, conectaba con esas dimensiones superiores y literalmente me iban saliendo todos los capítulos y todo lo que tenía que escribir con la intención de que esto llegara a millones de personas en todo el mundo y ayudara a llevar estos principios y a transformar la vida de millones de personas en todo el mundo y lo va a hacer también a lo largo de la historia porque esto me va hasta trascender. Entonces, es muy, muy, muy poderoso y simplemente tienes que tener la disciplina y la fe de practicarlo cada día. Practica esta respiración, respiras, te la llevas aquí, sostienes unos segundos, sueltas y luego otra vez. Notas y tienes que imaginarte literalmente, tienes que visualizar, imaginar cómo la energía sube a través de los centros energéticos y estimula los cristales de tu glándula pineal. La glándula pineal está más o menos a esta altura y a esta altura. Si tú trazas una línea donde se encuentran, aquí en el centro y a esta altura, es donde está la glándula pineal. Tienes que imaginarte cómo sube allí y vas a tener experiencias espectaculares. Te pido, por favor, que me lo cuentes en los comentarios cuando lo vayas practicando. Solamente con el primer día vas a notar cosas diferentes, pero si lo practicas durante muchos días, si tienes constancia cinco o diez minutos al día, vas a empezar a ver cómo se mueven cosas en tu vida y vas a empezar a ver cómo accedes a, literalmente, dimensiones superiores y conocimientos superiores que muy poca gente es capaz de conectar. ¿Te puedo pedir un favor? Comparte este vídeo con las personas que creas que les pueda ayudar. Suscríbete a este canal de La In, La Voz de Tu Alma en YouTube. Mañana viene otro vídeo súper poderoso y si quieres que sea tu maestro, tu mentor y te enseñe todo esto, entonces te espero en el interior de las páginas de la saga de La Voz de Tu Alma. Como ves, son doce tomos en tapa dura. Esta es la parte teórica y Supra Conciencia es la parte online, 100% online que es la parte práctica. Aquí es donde enseño toda la rutina pero hay que aprender bien esto para poder aplicar bien esto. Te recomiendo estudiarlos en conjunto. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web donde tienes un pack en conjunto que te ahorrarás un dinero y te lo enviamos a cualquier parte del mundo con la empresa DHL. Sin más, espero haberte inspirado muchísimo con este vídeo, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas, tu cambio empieza hoy y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular, chao. Cuántas veces has dudado al caminar, cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar, hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. sin dudas ver, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre es tú aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande. siempre siempre eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable, tu camino espera. sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman. no, ni Bodine que te llaman. Gracias por ver el video